Tenemos que hablar Anteriormente ya había hecho un video explicando todo al respecto del torneo de pioneros en Call of Duty Mobile Y te lo dejaré por acá arriba si quieres Y no quieres quedar como un completo ignorante En esta ocasión solo te mencionaré algunos cambios en tema de jugabilidad Y de recompensas por jugar en dicho torneo de pioneros Por otro lado, niégame Niégame que este actualmente es el mejor camuflaje de torneo de pioneros Que Call of Duty Mobile nos ha dado hasta la fecha Así que comencemos Como saben y en resumen El torneo de pioneros inicia los viernes a las 6 de la tarde Y finaliza los domingos a las 11 de la noche No es un misterio que los modos actuales para este torneo son Alcatraz, Palos y Piedras, Tierra Terrestre e Infectados Y si, los modos de juego son 1 cada fin de semana Y no, no son elegibles También cabe aclarar que cada semana y modo tienen distintos métodos de entrega de coronas Por partida ganada o perdida Por ejemplo, en Alcatraz si ganas te dan de 12 a 14 coronas Si pierdes de 8 a 10 coronas En Palos y Piedras si ganas, sí o sí te darán solamente 5 coronas Y si pierdes te darán de 3 a 4 coronas Obviamente hay que hacer cantidad de kills necesarias para que te den 3 o 4 coronitas En Guerra Terrestre, si ganas te dan de 8 a 10 coronas según tu rendimiento Y si pierdes te darán de 5 a 8 coronas Y en Asedio de los No Muertos, no recuerdo, a nadie le importa Pero menos de 10 coronas estarán dando en ese modo Así que no se desesperen y jueguen con sus amigos Diviértanse, excepto en Palos y Piedras Ahí toca jugar solo, solín, solito Una pregunta muy común es ¿Tengo que comprar todas las semanas el nodo premium? Y la respuesta es sí Ya que si dieran el nodo premium para los 2 meses del torneo Créanme, ya hubiera un enfermo que al primer día lo tuviera todo desbloqueado Así que Codmovilito decidió colocar el nodo premium por 400 CP Para obtener 3 armas aleatorias Pero 6 armas seleccionables Quiero aclarar que dentro de esas 6 armas seleccionables Habrán 4 cajitas que tienen todos los anteriores camuflajes Para que elijas el que más te gustó de la temporada anterior Hablando estrictamente del torneo de pioneros Siendo estas 4 cajas excepcionales Con todos los anteriores Y el actual camuflaje para que elijas el que más te guste Y 2 cajas de camuflajes seleccionables Otra pregunta muy común es ¿Cuánto durará el torneo de pioneros con el camuflaje fluorescente? Pues durará todo lo que duran las rankings O sea, 2 meses Hay una nueva sección que te da recompensas interesantes Primero, alcanza el nivel de oro 6 veces en el torneo Quiere decir que tienes ya sea ganar una partida O quedar en el top 1 en dicha partida Y la otra misión es completar el hito 6 veces Aquí quiere decir que tienes que completar 100 coronas en 6 semanas Para que te den esas recompensas En pocas palabras, tienes que completar las 100 coronas todos los fines de semana Para que te den esas recompensas Nota importante Por ninguna razón le cambias de la región al torneo Ya que mucha gente llega a mi canal preguntando cómo colocarlo en su propia región No les he podido dar la respuesta Porque nunca me ha pasado Así que por lo que más quieras Solo juega, diviértete Y saca muchos camuflajes Soy John Soldier Y a por más camuflajes Recuerda, si este video te ha gustado Y te ha sido de mucha ayuda Le podrías dar me gusta a este video Y suscribirte si quieres más contenido como este Nos vemos hasta la próxima Bye bye Chau